¿Qué pasa Gentucilla? Aquí estamos otro día, esta vez con Lords of the Fallen. Me compré el juego hace un par de días solamente, estaba de rebaja online. Jugué 5 minutos para ver cómo se veía y... Y nada, vamos a empezar una partida nueva y a ver qué tal se nos da. Aquí... Ah, vale. Voy a dejarlo todo en alto de momento, a ver qué tal va. Ah, bueno. Sí, vamos a dejarlo todo perfectamente así. Y vamos a darle a nuevo juego, a ver qué tal está. Sí, vamos a sobrescribirlo. ¿Queremos sobrescribirlo? Sí. Vale, vamos a ver. Personaje. Vale. Bueno, por la imagen, esto parece alguien que ataque bastante. A ver, a ver, a ver... Vale, podemos crear un... Un clon que atrae a los enemigos. Que con el tiempo también restaura vida. A ver... Una fuerza que me rodea, que da más ataque. Fuerza de ataque. Bueno, me da más daño. Fuerza de ataque. Y... Y me quita restricciones de energía. Terremoto. Mi aliado más poderoso. Ah... Vale, que al siguiente... Destroza mis enemigos con un gran martillo. Y ram... Vale, una carga poderosa... Que hace daño. Y aparte, puede... Tirar al suelo o desequilibrar enemigos. ¿Só muy bien qué es esto? Bueno. Vamos a ver el siguiente. Solas. Vamos a ver. Vale, mismo que el antes. Aquí tenemos el... El clon que trae enemigos. Y... Este... En vez de vida, recupera magia. Ah... Vale, este es como un escudo... Que sube todas las defensas y... Ah... Devuelve, no... Sí, bueno, devuelve todos los ataques. Deiss... Ah... Vale, una fuerza que influye, implica... No sé. Que... Que crea miedo en los enemigos. Los hace más lentos y les baja las defensas. Y... Ah, vale. Y punishment es básicamente que los ataques enemigos... Eh... Se vengan... Eh... Ay, no me sale la palabra. Se vengan... Stuneando al enemigo. Stuneando ya no me acuerdo. Bloqueando, lo más que no pueda moverse. Eh... Aquí tenemos this action. Que esta espadita que se ve aquí se parece un poquito a la de Soul Calibur. Pero bueno. Ah... Prayer, efectivamente lo mismo que los otros. Crea un clon que atrae a los enemigos. Y en este caso... Lo que hace es... Subir la... Bueno, incrementar la... La recuperación de energía. Tenemos... Shift. Harkin... Supongo que somos los otros. No estoy seguro. Eh... Se mueve en una dimensión de las sombras. Todos los ataques que hace son devastadores y... Pero le devuelven a la vista. Vale. Es decir, se hace invisible. Y hace mucho daño. Y una vez que ataca... Ya no es invisible. Perfecto. Vale. Eh... Esta... Vale. Es básicamente un ataque rápido. Al luego lanzarse para adelante con un ataque... Con un ataque rápido de asesino. Vale. Y mímica. Ah... Vale. Y aquí básicamente tenemos una fase de magia que nos persigue... Copiando mis... Mis movimientos y ataques. Es decir, supongo que hay un clon que ataca como nosotros. Vale. Pues... Bueno. En resumen tenemos el... El DPS. El mago y el... Bueno. Mago o... Sí. Mago diríamos así. Místico. Y el asesino. Ah... No estoy seguro. Yo creo que voy a ir con... Con solas. Con el mago. Si lo doy aquí no pasa nada. No sé por qué. Vamos a darle a entrar. Vale. Equipo. Vale. Esto es... Ah, no tiene nombre. Ah, bueno. Vale. Hay diferentes equipos. Vale. Vale. Esto es el del clérigo. Este creo que es el que sale en el trailer además. Con el gigante. Aquí tenemos el... Armadura media. Un... Martillo. Y un escudo. Con el rogue tenemos... Armadura ligera. Ah... Dagas y... Buckler. Buckler. No estoy seguro de qué es. No. No estoy seguro ahora mismo de qué es. Pero bueno. Ah... Ah, vale. Un escudo. Vale. Supongo que será un escudo pequeño. Contra... Vale. Sí. Un escudo pequeño. Ah... Para... Para contraatacar. Vale. Y tenemos el equipo de... Guerrero. Este tiene un... Un... Es... Una armadura pesada. Un escudo... Ah... Grande también. Y... Y una espada. Ah... Claro. Si soy mago se supone que debería coger el clérigo. Pero me gusta que... Puedas coger cualquier clase. O tipo de magia. Y... Y juntarlo con cualquier armadura. Es decir. Puedo hacerme básicamente mago con... Con armadura pesada. Y no sé. No sé si me gustan más los martillos o las espadas. A ver este. Hace más daño el martillo aquí. Y defensa. Efectivamente. Este tiene mucha... Este tiene mucha más defensa. Pero también... Pesa casi el doble. Nada. Yo creo que voy a ir con este. Ahora le damos a intro. Y... Estos son los atributos. Vale. Vale. Pues... Nos quedamos con este. Y a ver qué tal nos va. Ah, vale. Esto es una carta que... Ah, no se puede hacer nada. Vale. Ah, mira. Este además es el vídeo del... Del trailer del E3. Ah. este parece que va a ser el martillo básicamente este es el personaje que yo llevo pero bueno es el personaje que sale por defecto en el trailer así que no sé un bicho y tu pequeñito la verdad es que el trailer este no da nada nuevo ya que ya hemos visto el trailer bueno creo que ya hemos visto ¡Mierda! ¡Mierda! veo que has escuchado parece que he despertado una mano enorme las montañas de la mano de Dios un tiempo diferente una guerra diferente el monasterio está en frente me wonder if it is still safe either way our quest for Antanas near a conclusion I hope he's worth all the men we've lost on our way here miradme que bonito soy no me gusta el hecho de que no me hayan dejado personalizar el personaje es decir ponerle cara a que yo quiera o lo que sea pero bueno quizás a poco se eche de menos eso it's quiet too quiet even for the monastery hold on están muertos no este no lo está vale ah bien primer enemigo genial ah vale vale fighting error vale podemos movernos con esto ah vale ok focus con el botón del medio bien esquivar con el botón derecho y atacar vale podemos atacar que va a ser una de mis continuos podemos esquivar y hace un ataque fuerte con E otro ataque fuerte con E vale 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 esto me dice cual es a mi vida y cual es cual vale perfecto aquí oh es bloqueo un paquete de armas aquí no parece que haya nada a ver inventario ah vale efectivamente si he desbloqueado algunas cosas aquí tenemos bastante bastantes cosas vale el daño vale tenemos aquí este martillo que es el que me han dado que es más fuerte que el mío que es este vale bueno me han dado esta y este que es un paquete que viene que viene con el a este no me dejan vale vale esta espada 24 bueno ya que estoy pues me he quedado con el más fuerte que tengo porque no a ver esto es vale las habilidades bueno la verdad es que elegir personaje da lo mismo que da lo mismo que elijamos porque por lo que veo podemos coger las habilidades de todos empezamos con nivel 10 pero bueno que con los puntos de atributo que consigamos podemos duplicar lo que queramos y hacer el personaje como queramos vale vale y aquí podemos subir los atributos vale y lord historia vale hay mucha historia aquí perfecto pues vamos a ver si puedes pintar si vale ah vale con la R abrimos ve un enemigo no se yo si quiero ir bueno da igual ya me ha hecho daño donde esta fuerte y muerto vale no se que hago si que por aquí abajo no bueno el martillo este si que usa energía por dios pues ahora que seguimos por aquí vamos por aquí no ya creo que podremos explorarlo luego en un momento vamos vamos primero por aquí no creo que nos dejen explorar esto aquí tampoco parece que haya nada vamos a ver este señor está cerrada la puerta grande supongo está sangrando donde encontramos está sangrando tengo que darle espacio necesito que siga vivo podemos llegar demasiado lejos nada no 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 el líder de toda la humanidad como abrimos la puerta como abrimos la puerta madre mía una llave o un se puede coger cosas aquí no oh oh que es esto R R y esto como se abre es que no se puede coger 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 es como fuego y la muerte se cae en tu nariz una de las criaturas que estábamos se cae en nosotros la saliva se cae en mi ojo se ha燃ado y se ha燃ado más profundo vale vale pues nada supongo que ahora sí que habrá que ir por arriba y buscar una llave o algo así que vamos puedo saltar esto se parece mucho al Dark Souls bueno vamos por aquí aquí ya habíamos estado la verdad es que esto está muy oscuro vamos a ver un momento opciones opciones quiero yo ahí y vamos a calibrar la gama a que el icon de la derecha esté visible el de la derecha no debería estar visible si el izquierdo si pues yo no veo ningún icono pero nada no veo nada pero bueno pues vamos a a dejarla así bueno dejarla así subido porque no veo nada aquí me acuerdo de los cinco minutos que jugué que había un bicho ahí estamos muerto bien bien aquí abajo hay otro otro mira se pelean entre ellos o como no parece que no nada se puede andar vamos a ir por aquí primero vamos a ir por aquí primero voy con la máscara ah vale solo en los vídeos no la llevo allí hay una cosa vamos para abajo primero antanas pero no es que no veo mucho la verdad pero bueno intentaré arreglarlo para el siguiente vídeo oh hay otro oh hay otro fuerte cogemos esto esta puerta no se abre efectivamente aquí tenemos otra cosa vuelve con caso para abrir la puerta vale pero bueno primero exploraré esto un poco vale esto que es oh no por aquí no se puede no se puede nada aún no me veo con puertas para ir a por este vamos a explorar la parte de aquí que aún no hemos visto primero que era vamos a ir por abajo primero muerto vale no señor si hay mucho más aquí hay una puerta medio cerrada no puedo caminar respetar respetar o no ah mira si esprinto y saco y hago un ataque fuerte también me pega un ataque fuerte saltando vale 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 no me gusta que esto esté tan oscuro no se no se no se no se supongo que habrá que ir a por este supongo que habrá que ir a por este hemos visto con otros lo que pasa el siguiente la vista va primero luego sigo sanidad hermano William hermano hermano Peter y yo no nos dejarán la enfermedad nos elegirá antes que nos elegirá oh he fallado bueno levanta no he muerto he muerto he muerto primer bicho más o menos raro que encuentro y me muero genial ah no me jodas desde aquí otra vez vale pero aún no hoy este bueno pues ahora quiero por este otra vez oh dos muere perfecto ahí ahí muerto muerto vale este juego que hay que esquivar mucho por lo que veo también hoy vale los bichos reviven vale todos reviven genial ah op esto se puede coger no esto cogerlo por favor bien vale ok cada vez que morimos los bichos reviven supongo que será como en Dark Souls que cada vez que entramos en una zona los bichos vuelven a aparecer así que ahora hay que ir con cuidado bien uno muerto no sé exactamente que son estas cosas pero Energy Shard oh otra más esto no se puede ver y este también está aún vale todos los enemigos vuelven joder R vale y vuelve ah es igual que en Dark Souls que recuperamos la experiencia vale vale perfecto me estoy enganchado o vale ahora a ver Me va a matar al final otra vez, ¿o qué? ¡No! ¡Doble! ¡Ah! ¡Bien! ¡Uf! ¿Cómo puedo coger frascos? ¡Ah! ¡Mira! Con Q también hago una cosa, vale. ¡Ah! ¡Bien! Este me recupera vida. Vale, vale. ¡Perfecto! Vale, estamos aquí arriba. Tenemos... ¡No! ¡No quiero hacer eso! Bajamos este, aquí no hay nada más. Bien, pues... Ahora hay que bajar. Vamos a hablar con nuestro amigo. ¡Habré una clave! ¿Qué estás esperando? ¡Abre la puerta! ¡Habré una clave! ¿Quiero que se vaya o que me dé soporte? ¡Venga! ¡Por allá! ¡Sopoja! ¡Sí! ¡Esto puede ser útil! ¿Qué me ha dado? ¿Qué pasa? Aquí no hay nada. Estoy por cambiar a la espada. Pero hace mucho menos daño. Ah, vale. Ah, mira. Está bien. Martillo, martillo. Estoy esto. Vale. Aquí. Ah, no. Ah, bien. Vale, vale. Clérigo. ¡Ay, no! Dejalo puesto. Dejalo puesto. Escudo. Armas. Pociones. Ah, no. Consumibles. Runas. No sé qué hace. Llaves. Trinkets. Ahora, ahí parte de aquí y aquí. No, si no me ha dado nada. Bueno, no me ha dado nada. No sé, entonces no entiendo muy bien esto. Pero bueno. I've found a key. What are you waiting for? Open the door. Sí. Pero no había dejado algo. No lo entiendo. Bueno, vamos a abrir.